No me provoque chica, sé que quiere acción Esta noche tiene un intento, hazlo que quieras conmigo Ven, 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 provócame, 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 roza tu cuerpo No te quiero me molestar, perrean en el depósito de fiesta Tú, yo, en medio de la pista, la gente mira y se quitan la vista Este baby rato es para ti, mami, si te pones, si te bajo No puedes pararme, no puedes quitarme, te vuelves tú conmigo a ti Yo te quiero ver bailar, cuando te cante Quiero que te envuelvas No me provoque, chica, sé que quieres a ti Esta noche es en un intento Haz lo que quieras conmigo Ven, 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 véjame Haz lo que quieras conmigo Ven, ven, véjame Haz lo que quieras conmigo Provócame, haz lo que quieras conmigo ¡Este! ¡Este! ¡No! ¡Ya! Ven acá para allá. ¡Wow! Ven acá para allá. El gringo. Ven acá, gringo y baby rata. Baby, ven acá. Ven acá, coyote. Ven acá una cosa. No, que te voy a decir algo. Ven acá, baby rata. Gringo, ayúdenlo a subir ahí. Ven acá, gringo. Muchacho. Muchacho, ayúdenlo a subir ahí. Ven acá para allá. Ven acá, chavaron. Muchachos, que me ayuden a subir ahí a baby rata y gringo. Suban para acá. Mira. Súbelo para acá, súbelo para acá, súbelo para acá. Los muchachos, Dani, seguridad, ¿vienes para subirlo? Sí, sí. A ellos les gusta esa cuestión. Está bien, seguridad, que estén ahí descansando. Descansen hoy. Descansen. Descansen hoy. Ayúdenme a subir la baby rata. Ven acá, baby rata y gringo. Ven acá para allá. Como les gusta ese vacilón a esos muchachos. Ahí se va a tener que meter el Dani. Baby rata y gringo esta noche. Para que suba. Ven acá, baby rata. Baby rata, ven acá. Ven acá, baby rata. Páratelo ahí, páratelo ahí. ¿Dónde está gringo? ¿Dónde está gringo? Gringo. Ven acá, gringo, mijo. Madre de tu fuiste. Ven acá. Bájame las luces ahí. Bájame las luces. Hasta aquí el show. Buenas noches, gracias. Baby rata y gringo. Teniente mañana en el show. Buenas noches. Gracias por venir. Mira. Gracias por venir. Corillo, Corillo, gracias por apoyarnos. Un besote grande. Nos vemos. Caro. skype y y y y y y y Gracias por ver el video.